¿Alguna vez has querido hacer una música pero te falta el conocimiento, no sabes tocar instrumentos o no sabes componer letras? Pues ahora es posible crear tu propia canción a tu gusto, a tu comodidad y todo con un par de clics. Todo cuyo gracias a la inteligencia artificial. Si quieres aprender a utilizar esta herramienta de generación de música, quédate que te voy a explicar a detalle los primeros pasos para empezar a crearlo sin dependencia de equipo, equipo potente, de forma gratuita y que lo puedes hacer desde cualquier sitio, ya sea celular, página web, tablet o con lo que te conectes a la internet. Y bien, para poder entender un poquito más de cómo es la calidad de música de esta herramienta, tenemos una infinidad de ejemplos en la página. La página se llama Udio. ¿Hay varias herramientas para crear música con inteligencia artificial? Sí, hay varias herramientas, pero el que más me gusta es Udio y te voy a decir por qué. Porque la música que se puede crear, tú puedes controlar gran parte del proceso, consiguiendo un buen resultado de acorde a lo que tú pides y no lo que se inventa la idea. Así que vamos a ver un par de ejemplos, ya sea con música pop. Podemos crear algo bien metalero, el estilo gatuno. O tal vez deseas alguna música country, tranquila, al estilo vaquero. Bien, viendo un poquito de lo que se puede hacer, ahora vamos a intentar crear uno. Udio normalmente te da un límite de crear 10 canciones diarias. Si has estado en la beta, creo que regalaron unos créditos adicionales, no estoy seguro. Y es por eso que yo tengo 420. Pero si no es así, tranquilamente tú puedes generar varias canciones. Cada generación te cuesta, creo que entre dos créditos o uno, no recuerdo exactamente la cifra. Y para loguearnos es de forma bastante sencilla. Nos registramos bien con Google, con nuestro correo, con lo que nos parezca más cómodo. Entonces bien, vamos a crear una moda. Voy a utilizar uno típico, que es ahorita los géneros que me da por defecto. Y estos se encuentran ubicados en donde dice Sugestag, que son las etiquetas recomendadas. Así que voy a crear un rock sobre hacer un pan con huevo. Y lo vamos a crear a ver qué es lo que nos genera. Y veamos qué es lo que nos generó. Y bien, así de forma rápida y sencilla nos podemos crear una música como este género que es el rock. Podemos hacer algo más electrónico, como el ejemplo de acá. O podemos hacer algo un poquito más elegante, más distinguido, como hace el jazz. Bien, y ahora seguro se habrán dado cuenta de algunas particularidades. Una de que puede crear la música en español. No es lo más recomendado, pero se puede crear en español. Lo mejor y lo óptimo es en inglés. Número dos, las músicas que generan son de 30 segundos. Esto va a cambiar con la actualización, que va a ser alrededor de dos minutos. Pero es un gran punto de partida. Y que ya al momento de hacer clic a la canción, puedo ver en específico qué es lo que trae. Trae lo que es una letra, generada obviamente con inteligencia artificial. Trae algunas etiquetas contenidas entre corchetes. ¿Qué significa algo en particular en la música? Puede ser un coro, un verso, un instrumento, un rompimiento. Y un gran tipo de situaciones que se puede ver cuando veamos más a profundidad. Ahora, ¿podemos crear una infinidad de géneros de música? Sí, podemos crear una infinidad de géneros de música. Pero ¿cómo sé qué tipo de música es la que quiero crear? Yo sé que me gusta tal vez cierta banda, como, no sé, Mago de Oz, Linkin Park. O tal vez me gusta algo más electrónico, como David Guetta, Avichy. O algo más urbano, como Karol G. Y yo no sé justamente si esa etiqueta. Bueno, lo usual es poder colocar el tema del cantante. Por ejemplo, si yo quiero crear una música electrónica, puedo poner tranquilamente Avichy. Y para este caso, pues voy a mezclar dos. Avichy y Mago de Oz. A ver qué es lo que me genera, qué es lo que me sale. Y acá ocurren ya algunas situaciones bien particulares. Primero que nos reemplaza automáticamente Avichy con ese tipo de etiquetas. Que parece que son las más indicadas. Y lo mismo ocurre con Mago de Oz. Simplicándonos mucho el trabajo de poder generar algo al estilo de un cantante. Esto solamente funciona con cantantes internacionales. Y que tengan cierta... Cierta vigencia en el pasado. No tan cantantes tan contemporáneos. Así que vamos a escuchar una de ellas. Y como pueden ver, hemos creado una música rápida y sencilla. Con un par de tipeos dándole en el prom. Ahora, si tú eres un poco de los exquisitos. De las personas avanzadas en el tema de género musical. Hay una página o varias páginas que también catalogan géneros. Yo te voy a mostrar solamente una de ellas. Que me parece bien útil para hacer de consulta rápido. Bien, la página se llama Every Noise at Once. Cada sonido alguna vez. O algo así la traducción. El cual nos muestra una infinidad de géneros que están catalogados en Spotify. En este caso, pues yo me voy a ir a List. Y aquí tengo todos los géneros para más o menos hacerme una idea de qué tipo de música es lo que saldría de ese género. Y que también audio me pueda generar. No en todas va a serla de forma perfecta. Pero te sirve de referencia bastante. Inclusive para cantantes. Si quieres investigar un montón de cosas. Si quieres saber cuánta cantidad de cantantes de géneros hay. Existe pues creo que alrededor de 5.000. Y tal. Para que se hagan una idea de la cantidad de variedad que pueden dar. Así que ahora vamos a ser un poquito más específicos. Y solamente enfocarnos en el género. Bien, entonces acá he metido dos géneros. El género Urban y el género K-Pop. Acá está mi prom. Y este es el resultado con todas las etiquetas adicionales. Y ahora se preguntarán ¿Por qué sale esto? Es porque Udio ha configurado su inteligencia artificial. Para que pueda dar sugerencias. Que mejoren la calidad de la música predeterminada. ¿Esto se puede deshabilitar? Sí. Siempre y cuando tú busques algo bien específico y controlado. Así que veamos el resultado. Y como pueden ver. Da algo de mucha calidad. Y bueno. Sí podemos ir ahondando mucho más en los géneros. Pero creo que ya no es necesario. Lo único que sé. Es que los géneros que voy a poner en pantalla. Son los que dan mejores resultados a mi parecer. O los que son más asertivos de forma predeterminada. Así que tenedlo en cuenta. Al momento de querer generar alguna música. Bien. Los que recomiendo y que son buenos. Son el Electronica. Rock. K-Pop. Country. Y básicamente los que salen de recomendación. Porque es obvio que va a recomendar lo mejor Udio. En el aspecto de malos géneros. Que consideres el rap. Porque si bien hace bien el rap puro. Cuando tú le agregas un género. Y empieza a tener pequeños. Es fallos en la mezcla. No lo hace tan perfecto tan bien. En las músicas de baladas. Latinoamericanas. Las baladas en inglés. Y lo hace bien. Música en español. No va a ser regular o fatal. Exceptuando músicas mexicanas y españoles. Ellos tienen mayor representatividad. Y pues. Generan buena música. Y por último el J-Pop. Que tal vez si lo escuchas. Lo vas a ver que está bien. Pero va a tener ciertas tendencias. A hacerlo como que muy antiguo. El género. No lo va a hacer como el J-Pop. Que estamos acostumbrados a escuchar. La gente que escucha J-Pop. Y bien. Ahora vayamos al tema del Prompting. Como saben. En todo uso de inteligencia artificial. Hay que saber utilizarlo correctamente. Para sacar todo el beneficio. En el tema de audio. Funciona algo bien particular. Podemos condicionar. El género de la música. Y todo lo que va a traer de ello. A partir de lo que lo coloquemos. Tanto arriba. Como si lo colocáramos. En letras personalizadas. Tú en tu letra. Está un poquito optimista. Tienes algunos rasgos. No sé. De anime. O tienes algunos rasgos. Ese del rock. Eso lo va a colocar. Independientemente de. Independientemente de lo que le coloques. Después. Como así. Vamos con un ejemplo. Voy a hacer una pequeña historia. Y lo voy a colocar acá en audio. Y van a ver más o menos. Cómo se condiciona. Tanto la letra. Como el género. Bien. Entonces tenemos la historia. De un personaje llamado John. Es lo que he colocado. En chat GPT. Y. Es la típica historia. De un chico pobre. Que tuvo que robar. Para sobrevivir. Y en eso se entró a la cárcel. En nada del otro mundo. Pero más o menos. Dándote el contexto de esa historia. Tú puedes deducir. Que la música va a ser triste. Va a tener ciertas tendencias. De tonos fuertes. Y puede ser. Que lo hagan un tema. De rap. O rock. Dependiendo. Por la situación. Así que voy a pegar todo eso. Y. Udia. ¿Te soporta todo ese texto? Sí. Te soporta todo ese texto. Y lo voy a decir. Para que me genere. Voy a dejar todo por defecto. Y le vamos a dar a crear. Y bien. Yo no puse ningún género. No puse nada. Pero si escuchamos las músicas. Pues. Grunge metal. Y hardcore hip hop. Pues son sonidos. Más de la calle. Gente urbana. Por si así. Debida de bajos recursos. Y eso es lo que reflejó. Justamente. De las módulos. Escuchamos. ¿Ves? Como les digo. Entonces. Mucho condiciona la letra. Que le pongas. Ya sea de historia. O lo que sea. La música. Así que también. Tenga eso en cuenta. Al momento de componer. Y bien. Como me gusta más o menos. Categorizar el prompt. En la música. Es colocar el BPM. A cuánto de rapidez. O lentitud. Va a ser la música. En este caso. Va a ser un poquito rápido. O acelerado. J-pop. Electro swing. Y clip out. Que van a ser los géneros. De esta música. Y la mezcla de estos. Básicamente. Y después pongo. De lo que va a tratar la música. En este caso. Pues va a tratar. De un personaje principal. De un isekai. De. En este caso. Falta especificar. De un anillo. Y bien. Acá tengo dos opciones. Dejarlo todo por defecto. O colocar. O colocar el modo manual. Si deseo. Que se condicione esto. Y no me la altere el prompt. En el cual vamos a ver los dos casos. Bien. Veamos primero un ejemplo. Que le ha hecho. Todo el prompt. Así tal cual. Lo ha modificado. Y ha quedado con tres géneros. No suena mal. Suena algo tipo Vocaloid. Pero no suena del todo mal. Pero cuando lo condicionas un poco más. Pues suena más. A lo que uno buscaría. Y es un poquito. Las bondades de usar el modo manual. Ténganlo en cuenta. Es bastante útil. Pero como primer punto de partida. Para que vayas experimentando. Te recomiendo. Y vayas generando. Ahora con todo esto. Aprendido. Se puede aplicar de la misma forma. Para instrumental. No es nada. No varía. No hay alguna variación en este. Así que. Por lo menos la parte básica de audio. Ya lo tienes en cuenta. Ahora si nos vamos a entrar a partes. Un poquito más técnicas. Ya sería para otro video. Entonces pues yo te dejo esta pregunta. ¿Qué música son las que crearías? Si has creado alguna música. Pues compártemelo. Para que lo pueda escuchar. Y bien. Ya sea por mis redes sociales. Que van a aparecer. Y poder alimentarnos. Y ver qué cosas creativas. Pueden hacer con la guía. Eso sería todo por el video. Así que nos vemos. Chau chau.